Mi gente del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, ahora la zona sur del Perú es APM lubricantes. Los guerreros, los pilotos de motocross utilizan el lubricante sintético 100% hecho en Dubai Tecnología Alemana. Lo encuentras ahora en CIMA Motors del Perú. Te lo dice Javichel Internacional. Si no estás con APM, no existes. ¡Yeah! Una plotea y da.